Esta canción Tu locura, tu hermosura, me tienes cautivando el corazón Tu locura, tu hermosura, me tienes cautivando el corazón Eres hermosa como una diosa, cual mariposa que va volando Con picardía y mucho pulmón Eres hermosa como una diosa, cual mariposa que va volando Con picardía y mucho pulmón Con picardía y mucho pulmón Tu locura, tu hermosura, me están cautivando el corazón Por tu encanto y tu belleza, casi pierdo ya la razón Por tu encanto y tu belleza, casi ya voy perdiendo hasta la razón Por tu encanto y tu belleza, casi ya voy perdiendo hasta la razón Pisa tu carita sonrosada, pareces una flor en capullo Por tu fragancia y tu color Pisa tu carita sonrosada, pareces una flor en capullo Por tu fragancia y tu color Por tu fragancia y tu color Por tu carita coloradita, pareces una flor en capullo Por tus ojitos achinaditos, por ellos es que me aloco yo Por tu carita coloradita, pareces una flor en capullo Por tu carita coloradita, pareces una flor en capullo Por tus ojitos achinaditos, por ellos es que me aloco yo Pero que bonito es nuestro color peruano Ya vamos recorriendo Todos los pueblos del Perú En especial Polino Viejo Y la Timbamba querido Así Báilalo, báilalo Asa Así Así Como baila, pilo, mena roja Nelly Castillo Así Música 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 Música